Hola, bienvenidos una semana más a Wai Academy. Soy Juan Mario Ruiz. El otro día en clase, una de mis nuevas alumnas me planteó una pregunta muy interesante. Y era si la intensidad del sonido, si su volumen, afecta a la afinación. Me hizo reflexionar, porque yo creo que la pregunta partía de un malentendido, de que cuando tocamos más fuerte, tocamos más alto. Lo que no es cierto, lógicamente, sea cual sea el batiz que estamos tocando, la afinación tiene que ser lo más perfecta posible. Pero, ¿de dónde pienso que viene este malentendido? Bueno, vamos a empezar por el principio. Si queremos tocar más fuerte, con respecto de una nota en piano, digamos, queremos hacer un crescendo, ¿qué tenemos que hacer? Lógicamente, cambiamos el apoyo en el diafragma, es un poco más... Apoyamos un poco más, de esta manera sale más cantidad de aire, y tenemos el cambio de volumen. Yo he notado perfectamente que apoyo más, y al salir más aire suena más fuerte. Lo mismo con una nota cualquiera. Pero, ¿qué ocurre? Que para mantener la afinación, no solamente he hecho lo que os he dicho, me he apoyado más en el diafragma, sino que para compensar esa cantidad extra de aire que estoy echando, he abierto la embocadura. Me imagino que se habrá visto. Parto de una posición de embocadura relajada, normal, digamos, entre comillas, y cuando toco más fuerte, abro la embocadura para compensar. Porque si no, ¿qué ocurre? Y de ahí viene el malentendido. Que si me limito a apoyar más en el diafragma, para tocar más fuerte, se me sube la afinación. ¿Por qué? Porque al tener más cantidad de aire que pretende salir por el mismo hueco, por el mismo espacio, se comprime, gana velocidad, y como hemos visto en otros vídeos, eso hace que suba la afinación. Resumiendo, para evitar esos cambios de afinación, cuando estamos tocando fuerte, sed muy conscientes de que además del cambio en el apoyo al diafragma, necesitáis hacer una corrección en la embocadura que lo compense, de forma que tanto en el piano como en el fuerte tengamos la misma afinación. Os espero la semana que viene.